Chile es un país de enfermos mentales, unos más y otros menos, pero enfermos al fin y al cabo. Un territorio cuyas historias dan la vuelta al mundo, pero no precisamente por merecer el premio Nobel. Una mujer es golpeada, sus ojos son arrancados de cuajo. Un joven ingresa a la jaula de leones africanos en el zoológico buscando inmolarse como ofrenda viviente ante las fieras. Un grupo de encapuchados que utiliza de pantalla una protesta para finalmente incendiar un edificio donde mueve un trabajador. Una mujer que se lanza desde la azotea con su hija en brazos provocando finalmente... No me escucharon. Bienvenidos a otro capítulo más. ...con noticias que ocurrieron en menos de una semana y cuya génesis es distinta, evidentemente, pero que tienen un denominador común. La salud mental. Bueno, ahí se dan cuenta de quién tenemos en pantalla. Ahí... no, allá. Ahí. Ahí, ahí se dan cuenta de quién tenemos en pantalla. La banda... ...Hate Class. Derectamente desde Andofagasta. Aquí desde el 2006. Tenemos a la banda... ...Hate Class. ...factorando su trabajo reciente. Vamos a dejar un poco el volumen para que podamos escuchar un poco de historia de Kate Glass. Ellos partieron en el 2006 con su primer demo que sacaron en el 2008 llamado Survive My Brutal Trashing. Después sacaron en el 2009 un EP llamado Enrange Facing the Outside. Y en el 2013 sacaron un script, el Crash Metal Never Die. Ya en el 2019 sacan el material que vamos a escuchar, o que estamos escuchando también de fondo. El Daily Chip. Vamos a mostrar aquí el material. Este que tenemos acá. Este es el Daily Chip. Este es un material que lo sacó el seño Dark Art Lucubrim Productions. Este es el seño. Este es el material. O sea, ya estaba grabado y tenían todo el material listo para poder ser pintado. Y tenían ahí un problema con el seño. Con el seño anterior, con otro seño. Pero eso ya es otra historia. Y la comentamos creo en una entrevista que hicimos a su guitarrista. Así que... Si quieren saber qué pasó ahí... Búsquenlo lo que ve. Está la entrevista que le hice a Miguel. Para que lo chequeen. Y otra cosa que quiero comentarles. Un momento, a ver si lo tengo que grabar. La memoria falla un poco. Y como les digo, estas grabaciones son directas. Sin cortes. Claro, la entrevista que le hice a Guillermo Pizarro. Esa pueden buscarla para que sepan qué pasa con el seño y el atado que hubo ahí. Bueno, pero Dark Art Lucubrim Productions sacó este material ahora. Y está... Ya en distribución. Lo que estamos escuchando de fondo. Lo primero que escuchamos fue la intro. Y ahora estamos escuchando el tema Stock. Heika... Heiklash canta en inglés. Todos los sistemas son en inglés. También le pregunté por qué no cantaban algunos en español. Y... El... En la entrevista lo contestaron. Así que... Tarea para que quieran escucharlo. Viene de allí... Incluido un adhesivo. El material está... Muy bien trabajado. Teligrafía... Intercable. El fondo. Los datos. Información. El detalle. La cortada. La cortada. La cortada. Espero que lo vamos viendo. Ahí voy a abrir un poquito. Un tablirillo. Ver las letras de los temas. Los integrantes. Unas fotitos. Los agres. Ahí está Guillermo 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 Guillermo. De la guitarra. Los demás muchachos. Unas fotito de la banda. General. Qué bueno que sacaron este material. Aquí está un poco la foto de su ciudad. Antofa. Ahí está. Antofa. Ahí está. Los agres. Aquí está alguna información. Tengo cuenta que Daily Cheek fue grabado, mezclado y masterizado entre los meses de enero y septiembre del 2018 por Daniel Naranjo en Organic Wave Records. Antofa. Antofa Galvestre Chile. Diseño y arte de este disco a cargo de Pablo Galanz. Pablo Galvez… perdón… Pablo Galvez. a Black Art y Roberto Lamelli para el concepto e idea de K-Clash todos los caps compuestos por K-Clash, letras por Roberto Lamelli todos los derechos reservados, K-Clash agradece a todos a los que de alguna forma contribuyen a la relación de este disco mucha información, el contacto sale acá K-Clash.banda.com el Facebook es K-Clash.banda y en Instagram es K-Clash.banda vamos a tratar de poner toda esa información para que la tengan a su disposición la parte de atrás, esta esa este es un Trash Metal a la vieja escuela el sonido igual es bien bueno vamos a ponerle un poco de ida vamos a seguir acá bueno solo de mi gana buen trabajado el tema que viene ahora se llama Beyond Your Knows y en Antrax y en Exit y en Inche y en todo el Carke y en todo el metal hay cruzado ahí Siento que hablo ahí de antropagasto, con todo esto o no, que antropagasto recuerde a Ivo Lothar y ahí fue una banda que se extraña ahí, pero era mi vecino, lo alegre, y todavía era. A ver que Sebas tiene arte Bacilloni, garantizado. Otro que más tenemos acá, con 8 temas. Esta la intro, el otro tema, el tema 2 es el Stuck, el 3 es The Seas, el cuarto tema se llama The Seas, el 5 se llama Haunting The Week, el 6 se llama War Alive, el 7 se llama Six City, y el 8 se llama Baby Chi, el que le da el nombre y el título al Big Show. Todo el trabajo. Este lo compramos al directo de la banda para apoyar ahí a los gustosos para que sigan sacando material. Estos pasos de todo, de tener un forlo, para que puedan sacar más naturales, así que... Estaba cortando ahí con el granito. Bueno. Elba inncor. Creo que estaban grabando algo... En cuanto a guitarra, a zurriz. O sea, que llegar algo nuevo para el próximo año ya. Espero no se escuchea. Oye, tengo nuevamente la reinada ahí, pero lo loco, el hostillo, a ver si se va, buen material. Así que se los recomiendo muchachos, miren ahí el bajo. Eso, lo vemos en otro Home Metal Review, mostrando bandas para el mundo y para Chile, así que atentos a las próximas, nos vemos, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!